Hola, precioso. Hola, precioso. Hola, precioso. Está bien, está bien. Yo soy Laura, él es Edo, ella es Susi y él es Luca. ¿Te vamos a cuidar? ¿Sí? Bueno, con estrés ahora no estamos. ¿Vienes conmigo o tengo más? Yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Yo te ayudo? Ah, venga. Muy bien, mira al suelo, mira al suelo. Mira al suelo. ¿Está flipando? Mira dónde estoy. Tienes que levantar. Tienes que levantar aquí. Tienes que levantar. Tienes que levantar. tan largo. A ver, que puedas ver tú todo. ¿Eh? Sí, yo soy Laura. Te quiero. Tampoco apagada. Pero es por tu bien, lo vas a entender enseguida. Y una manzanita, ¿no? Yo creo que puede ayudar un poco. Ya le va a traer nunca una manzana, ¿sí? Sí, una manzanita. Es pequeñita, ¿no? De tamaño. Sí, a pesar de ser mayor. Sí, voy a salir. ¿Cómo es pequeño? Mira, tiene Laura. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que tienes que hacer. Comer un poquito. Es que te da la bocada súper mal. Tiene 30 y algo, yo no le doy si quieres ir con eso. Vale. Rico.